¡Hola Beast Babies! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno, vamos con el caso que vamos a hablar hoy. Es un caso que lo saqué de Crimps. Ya sabéis, muchos de los casos que yo he tratado son de Crimps. Aunque yo luego intento un poco también recoger información por mi parte. Crimps es un programa que tenemos aquí en Cataluña que es brutal. Y básicamente, pues, con muchísimo más presupuesto. Incluso gente, guionistas, de todo, hacen recreaciones de casos. Y pues lo cuentan incluso, pues eso, hacen recreaciones de los hechos y todo. Y la verdad, colaboran con ellos por la mano con los musos de la escuadra. Muchos que son los que son de aquí de Cataluña. Y la verdad que están súper bien explicados. Y yo, pues, el otro día hablando con unos colegas, salió el tema de este caso. Que yo lo había escuchado un poco por encima, pero no me había metido en el caso. Y comenzamos a hablar de esto y dije, perdona, click. O sea, vamos a leer, mirar, buscar información sobre este caso porque me parece lo must. Y pues os lo he traído, espero que os encante. Igualmente os voy a dejar el link al caso, para los que sepáis catalán. Decidme abajo en los comentarios si conocéis algún sitio donde se pueda ver en castellano o traducido estos casos. Porque he escuchado que sí, pero yo no lo encuentro. Y pues, nada, comenzamos. Nuestro caso comienza en Barcelona el jueves 21 de febrero de 2008. Resulta que nos vamos al barrio de Gracia. Este es un barrio de dineros. Y nos vamos a la calle Camprodon. Aquí se encuentra un loft o una especie de apartamento de estos que son como si fuera un local, pero convertido en tal, en apartamento. Y se alquila por horas, ¿no? Como un Airbnb, pero del 2008, que será como otro estilo de alquiler. La cosa es que entre cliente y cliente tiene que ir una señora a limpiar. Por decir todo lo que se encontrará en este tipo de sitios, ¿no? Bueno, la cosa es que le tocaba ir a limpiar a la señora. Y se encuentra, cuando abre la puerta, se encuentra una sorpresa que yo creo que nunca se podrá quitar de la cabeza. En el sofá que hay en el loft hay una chica. Una chica que está claramente sin vida. Está como Dios la trajo al mundo. Y lo más fuerte de eso es que tiene en la cabeza una bolsa. Una bolsa que está atada a su cuello con cinta aislante. Evidentemente, la señora de la limpieza se asusta muchísimo. Llaman enseguida a los Mossos de la Escuadra. Que en un principio llegará una patrulla de dos Mossos de la Escuadra. Mossos de la Escuadra, la policía que tenemos aquí en Barcelona. Y, bueno, Cataluña. Y, pues, hacer una primera inspección ocular de lo que encuentran. Lo que les lleva la atención, nada más llegar, es que, aparte de que el sitio, o sea, este apartamento barra loft está completamente limpísimo. O sea, limpisísimo. Y es extraño porque si aparece una chica así, sin, bueno, pues eso, como Dios la trajo al mundo. Con una bolsa en la cabeza, atada al cuello. Da la sensación que sea rollo que ha habido ahí una fiesta picantona. Y que se les ha ido de la mano, de las manos, haciendo cosas marranas. Lo siento. Es que no lo puedo explicar de otra manera. Porque si no, YouTube me dice, hasta luego, guapa, no monetizas. Y se les ha ido de las manos y la chica acabó así. O sea, es lo que da a entender esta escena. Lo que pasa que es extraño porque si tú estás ahí dándolo todo en un loft, que es justamente para eso, porque está alquilado por horas. ¿Cómo está tan limpio? O sea, no hay ni un vaso que hayan bebido. No sé, un poco de fiesta. No hay nada. Pero lo más significativo de esta escena es que no hay ropa. No hay ropa de la víctima. No hay nada. Solamente se encuentran dos prendas, que ni siquiera son prendas. Una es, son unas botas. Esas botas que son súper altas por encima de las rodillas, que son así como estilo charol. Así como muy pretty woman, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y también se encuentra en la parte de atrás del sofá donde está la víctima. Se encuentra una peluca corta de color negro. O sea, esas son las dos únicas cosas que se encuentran. La cosa es que todo es bastante extraño, pero los policías siguen pensando que lo más probable es que ahí hubo una fiesta. Pues hicieron cosas picantes y la chica se le fuera de las manos y la chica acabara así. Y las personas que estaban con esta chica, pues, huirían de esta escena para no verse involucrados de ningún problema. La cosa es que enseguida viene todo el equipo de las manos y la escuadra para comenzar a investigar y a tomar muestras de todo el loft. De todo. Y palmo por palmo van aplicando unas sustancias a las paredes e incluso a la cocina, todo, para ver si hay muestras de salpicadoras de sangre, por ejemplo. Y no encuentran nada. Pero lo que sí que encuentran son que toda la cocina tiene esas marcas de cuando tú coges una valleta y limpias los turcos que se quedan. Pues está por toda la cocina, por todas las paredes, por todo, por todo, por todo. O sea, hacía pocas horas que se habían esforzado muchísimo por limpiar absolutamente todo. La policía, que estaba bastante perdida porque, claro, no sabían para dónde tirar, no tenían ninguna pista. Esta chica no tenía ni DNI, no tenía absolutamente nada. Deciden hablar con los dueños, los propietarios de este loft, que por cierto eran un matrimonio filipino. Y, pues, para alquilar este loft tuvieron que firmar, la persona que lo quiso alquilar, firmar un contrato. Este contrato está firmado a nombre de Ana María Páez. Y, según estas dos personas, las dos personas que eran propietarias de este loft, de este apartamento, dicen que la persona que firmó, esta supuesta Ana María Páez, era una mujer de unos 30 y largos. Y que vestía, o sea, estaba la mujer, sobre todo, de este matrimonio filipino, se quedó con que la mujer que firmó este contrato llevaba un bolso Louis Vuitton y que vestía como con ropas muy caras. La policía lo que hace insofacto es meter en su base de datos el nombre de Ana María Páez para ver si encuentran algo, si en su base de datos tienen algo acerca de esta mujer. Y, bingo, sí, tienen algo. Resulta que esta mujer, un día antes, había desaparecido, o al menos sus familiares habían puesto una denuncia porque esta chica había desaparecido. Evidentemente, la policía lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con los familiares de Ana María Páez, quien, bueno, imaginaros, tener que dar esa noticia tiene que ser horrorosa. Lo primero que hacen es ponerse en contacto con el novio de Ana María Páez, que ya llevaban muchos años juntos, y después también le tienen que dar la noticia a los padres. Resulta que el día 19, hacía dos días, Ana María había ido a trabajar, como todos los días, ya trabajaba en Mataró en ese momento, siendo de Barcelona. Tenía que coger un tren para llegar hasta ahí. Y, bueno, va a trabajar, ella tendría que volver sobre las 8 de la noche a casa, pero le hizo una llamada a Ana María, esta persona, Ana Páez, le hizo una llamada a su pareja, diciéndole, oye, que voy a quedar con una excompañera de trabajo, que no viene para cenar, espérame luego. Y ya no se volvió a saber nada más de ella. Los padres estaban, evidentemente, fatal, y el novio, pues imagínate, el novio de Ana María vivía ya con ella desde hace mucho tiempo, era una pareja que estaba ya mirando planes de futuro, e incluso se querían casar, o sea, imaginaros el trago de recibir esta noticia. Claro, la cuestión aquí no es solamente que la policía tenga que dar la noticia de es que hemos encontrado a Ana María Páez sin vida en un loft random de en medio de Barcelona, sino que hemos encontrado a Ana María en un loft que se alquila por horas, en lo que parece que estaba haciendo una práctica picante, ¿vale? Claro, el novio dice, a ver, es que no puede ser, o sea, es que no puede ser. Aparte, había un contrato de alquiler firmado por Ana María Páez, que decía que ella había alquilado esto. Entonces, el novio estaba en plan, es que mi novia no haría eso nunca, o sea, mi novia no haría esto jamás. Y claro, la policía dice, sí, chiqui, pero es que las pruebas son las que hay, ¿no? Pero claro, aún quedaría todavía muchísimo por investigar. Después de haber tomado fotografías y todas las muestras en este loft de calle Camprodón, llevan el cuerpo de Ana Páez por hacerle la autopsia, y en la autopsia se encuentran dos muestras de material orgánico vasculino. Creo que me estáis entendiendo. Una de estas muestras se encuentra en la boca y la otra muestra se encuentra en las partes de Ana María, de Ana María Páez. También se encuentra que Ana María, bueno, más que se encuentra, se puede evidenciar que ella no tiene ni una sola marca de defensa, ni una sola, ni las uñas, ni nada. Así que se entiende entonces que Ana estaba dormida en el momento en el que pasó todo y simplemente se durmió y sus pulmones ya no recibían oxígeno y pues acabó pasando lo que le pasó. Claro, con todo esto que os estoy diciendo, con estas muestras biológicas masculinas que se encuentra en el cuerpo de Ana, para la policía todavía es más evidente de que Ana tenía una doble vida. Igualmente, como la familia de Ana decían una y otra vez que esto no era posible, que Ana no tenía una doble vida, deciden pedirles a ver si ellos saben quién es la mujer con la que supuestamente iba a quedar Ana el día 19 antes de desaparecer. El novio de Ana le da el contacto a la policía de una mujer que se llama María Ángeles Molina, quien fue la ex jefa de Ana Páez hace unos cuantos años, pero que tenían buena relación. Y ese día habían quedado porque María Ángeles había alquilado una nueva casa y pues se la quería enseñar y luego iban a cenar juntas. Entonces la policía contacta con esta mujer, con María Ángeles Molina, y esta mujer parece estar muy sorprendida, o sea, no sabía nada que había desaparecido. Pero ella, María Ángeles, cuenta a la policía que ella no le dijo en ningún momento a Ana Páez que le iba a enseñar su casa, que eso no era verdad, que simplemente iba a cenar, pero que se lo propuso Ana, Ana Páez se lo propuso a ella, pero es que justamente ese día María Ángeles Molina se tenía que marchar a Zaragoza para buscar las cenizas de su madre, que había fallecido. Entonces ella tuvo que cancelar esta quedada, así que nunca quedaron. Entonces esto a la policía aún le demostraba más que Ana Páez tenía una doble vida. Pero claro está, por mucho que la policía piense una cosa, las cosas se tienen que demostrar, así que todavía quedaba muchísima investigación por delante. Entonces lo que hace la policía es centrarse sobre todo en el alquiler, del contrato de alquiler de este loft, de este apartamento, porque ahí había algunos datos que se podían investigar. Entonces la policía se ha dado cuenta de una cosa, y es que cuando Ana Páez firma el contrato de alquiler, tiene que poner un DNI, un número de teléfono y una dirección, pues porque lo tienes que rellenar por ley, ¿no? Bueno, por ley, porque en ese contrato lo pedía. Y les parece muy curioso que la dirección que puso Ana Páez en el contrato no era la dirección que pertenecía realmente a Ana Páez, que es con la que vivía con su novio. Con su novio, que por cierto se llama Carlos, y será fundamental también en este caso. Resulta que la dirección que puso Ana Páez en el contrato era la calle Valmes 308. Entonces la policía directamente, no se lo piensan, iban directamente a este edificio, porque es un bloque de edificios. Ya os he hablado a veces de este tipo de edificios en Barcelona, que son edificios como muy antiguos, que tienen ese tipo de ascensores también súper antiguos, bonitos pero peligrosos y no demasiado cómodos. Total, que la policía no se lo piensa, iban a la calle Valmes 308 a ver qué se encuentran, ¿no? No sé, porque imagínate que ahí hay un apartamento y que efectivamente Ana Páez tenía una doble vida total. Pero cuando van hacia esta dirección, que por cierto es un edificio con pisos, se encuentran algo muy diferente. En este edificio no había ningún piso correspondiente a Ana María Páez, ningún vecino conocía a ninguna Ana Páez, pero por suerte este edificio contaba con conserje, que esto a la policía le ayuda un montón. Entonces la policía le dice al conserje si él conoce a una tal Ana Páez y el conserje se queda así y dice mira, yo no he conocido a ninguna Ana Páez, pero es que os parecerá esto una broma, pero es que llevo un año entero recibiendo cartas que vienen de nombre de Ana María Páez, pero es que vienen muchísimas cartas aquí, yo las guardo, no sé de quiénes son, pero es que no paran de venir. Claro, la policía dice hola, o sea, ¿esto qué es? Claro, es que de verdad parece todo un misterio, ¿no? En ese momento los de Grimm se explican que, claro, ellos tienen unas cartas, en ese momento el conserje tenía guardadas dos cartas de una tal Ana María Páez, pero no pueden abrirlas en ese momento, porque entonces invalidarían la prueba ante un juez. Tienen que coger esas cartas, decirle al conserje, si vuelven a venir cartas de esta mujer, de Ana María Páez, por favor guárdelas todas y nos las tiene que entregar. Y así lo hace. Ahora os contaré. La policía se tiene que ir al juzgado a pedir por favor que se tenga esa prueba para poder abrir las cartas. Bueno, todo eso es un proceso, bla, 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 y al final pueden abrir las cartas y son dos tipos de cartas diferentes. Una de ellas hace referencia a un crédito y la otra carta es una factura de móvil, las dos a nombre de Ana María Páez, con el DNI, porque muchas veces en las facturas aparece el DNI, sobre todo en las facturas de telefonía. Ahora a mí ya no me llegan porque todo eso es por e-mail, pero antes de que llegaban o al menos te sale como un trocito del DNI. También era el mismo de Ana Páez y lo único diferente es que la dirección no era la dirección de Ana Páez donde vivía con su novio, sino que era la de la calle Valmes. Que la policía sigue flipando, o sea, en plan, esta chica, ¿qué tenía montado? Pero lo que hacen para averiguar y para, pues, para indagar es, vale, tenemos una factura de teléfono. Vamos a llamar a todos los números que aparecen en la factura de teléfono, que había unos cuantos, a ver qué nos sale. Vais a flipar. Todos los números de teléfono que aparecen en esta factura de teléfono son aseguradoras. Pero es que, es que muy fuerte porque estas aseguradoras son, o sea, las sedes de estas aseguradoras son todas las que se encuentran en la calle diagonal. Si tú vas caminando por la calle diagonal, bueno, al menos en 2008, te encuentras todas las aseguradoras, en plan Allianz, Mafre, todas estas cosas, te las encuentras una detrás de otra en la calle diagonal. ¿Sabes? Como si una persona se haya pasado por la calle diagonal entrando una detrás de todas estas aseguradoras. Lo que hace la policía es llamar primero, hola, mira, sois vosuda escuadra, ¿a dónde estoy llamando? Pues Allianz, estamos en diagonal. Vale, pues señorita, voy a ir ahí a hablar con usted en 0,3 segundos. Ya se lo hacen. La policía se planta en... tiene que hablar con todas estas aseguradoras. Vais a flipar, ¿vale? O sea, vais a flipar. Resulta que Ana María Páez había ido pidiendo seguros de vida a todas estas aseguradoras. Estoy hablando de 9, 10 aseguradoras de vida. La cosa es que habían dos cosas que no cuadraban. Bueno, no cuadraban muchas cosas, pero dos cosas muy importantes. La primera es que la beneficiaria de estos seguros de vida era una señora que se apellidaba Bascuñano. No sabemos quién es esta señora, simplemente sabemos que es la beneficiaria de todos los seguros de vida de esta tal... de esta Ana Páez, la víctima. Pero la otra cosa que no les acaba de cuadrar es que la policía lo que hace es ir a las aseguradoras y decirles... Mostrarles una foto de Ana Páez y decirles... ¿Esta es la persona que ha venido a hacer el seguro, a firmar este seguro de vida? Y las chicas o los chicos que estaban ahí firmando el seguro decían no. O sea, que trabajaban ahí de la aseguradora decían no, no. Esta no ha sido... Esta no es Ana Páez. No era Ana Páez. O sea, ¿quién había firmado todas estas cosas? Porque resulta que poniéndose a contar todos los contratos de seguros de vida que Ana Páez había contratado. En total, si Ana Páez perdía la vida, esta tal señora Bascuñana, que era la beneficiaria, ganaría alrededor de un millón de euros. Lo que hace Asmoso de la Escuadra, la policía, es mirar las cuentas bancarias de Ana María Páez para ver si realmente habían estos movimientos bancarios y todo esto, para comprobar si habían cosas raras. Y resulta que el día 19, el día 19 de febrero, en el cual Ana Páez había desaparecido, por la mañana, las 9 de la mañana, en Matano, donde ella trabajaba, sacó unos 600 euros. 600 euros no es una cantidad locura, pero para sacar, a mí sí que me parece una cantidad bastante grande. Y luego, este mismo día, por la noche, y ya en el cajero automático, en Barcelona, ya no era en Matano, era en Barcelona, sacó unos 120 euros. ¿Qué pasa? Que la policía lo que hace es para asegurarse de que esta persona era Ana Páez y porque ya no estaban seguros de nada, piden las fotos del banco de cuando Ana Páez sacó esos 120 euros para sacar la imagen de las cámaras de seguridad para ver si coincide con Ana Páez. Sorpresa chiqui que no era Ana Páez. A la policía les llega, como os digo, las imágenes del banco a la hora en que Ana Páez saca este dinero. Y la foto que les aparece, como os digo, deja bastante claro que esa mujer no era Ana Páez. Bastante claro. Pero la policía va a hablar con Carlos, el novio de Ana Páez y les dice esta es Ana Páez y el novio dice no, esta mujer no es mi novia. Esta mujer es con quien supuestamente Ana Páez, mi novia, había quedado el día 19 con su ex jefa. Quien es, si os acordáis, María Ángeles Molina. Si os acordáis, la policía habló con María Ángeles Molina y ella dijo no, no, yo no puede quedar ese día con Ana Páez porque me tuve que ir a Zaragoza a buscar las cenizas de mi madre. Pero claro, Ana huele un poco. Pero antes de hacer ningún movimiento lo que hace la policía es preguntar a las aseguradoras que había contratado la supuesta Ana Páez y conocían todas estas personas, todas estas aseguradoras, físicamente se parecía más a María Ángeles Molina que a Ana Páez y efectivamente todas las aseguradoras decían que la persona que había ido a firmar todos estos seguros de vida en todos los centros estos de pedir seguros, Allianz, Mafre, Mutua, Madrile, yo que sé, todas estas cosas, eran, todas coincidían que era María Ángeles Molina. María Ángeles Molina es una mujer de unos 30 años que vestía siempre de marca, o sea, esta mujer había sido anteriormente la jefa de recursos humanos de la empresa donde anteriormente había trabajado Ana Páez y Ana Páez justamente en este trabajo no estaba del todo a gusto y acabó marchándose pero nunca perdió el contacto con María Ángeles Molina. Yo os digo, María Ángeles Molina es una mujer que aparentaba ser multimillonaria. Ella tenía un Porsche 911 Carrera Turbo que era un pedazo de coche espectacular, tenía un Hummer, tenía un BMW, tenía un piso en la zona alta en la Bonanova de Barcelona, o sea, escúchame, yo ahí no respiro muy fuerte vaya a ser que me cobren, o sea, es que este sitio es espectacular para vivir, o sea, ojalá yo pero sé que no, ¿sabes? Entonces, bueno, esto se rodeaba de gente de dinero, llevaba siempre bolsos de lujo, siempre vestía de marca, iba a un gimnasio exclusivo de mujeres también de mucho dinero, o sea, una mujer con mucho dinero, e incluso las propias aseguradoras entre ellos, porque claro, la policía fue varias veces a hablar con ellos, las aseguradoras decían, ya está aquí la del Porsche, porque veían venir a esta mujer que aparcaba en la puerta con su pedazo de Porsche, entraba contoreando su su bolso, ¿no? Se me llevaba el bolso de Luis Vuitton, mucha gente habla de eso, que por cierto, coincidía con el primer testimonio de la propietaria del loft donde se encuentra a, bueno, la víctima, y que efectivamente están todos seguros de que la persona que vino a firmar era físicamente Ana María Páez, pero firmaba y tenía el DNI original de Ana de Ana Páez, esto es muy fuerte, pero es que hay más cosas todavía, esta mujer, María Ángeles Molina, que por cierto, todo el mundo la llamaba Angie, esta mujer llevaba una peluca, todas las veces que fue a firmar todos estos contratos, bueno, estos seguros de vida, fue con una peluca negra por aquí, una peluca muy parecida a la peluca que se encontró en la escena de ya sabéis dónde, ¿no? de este loft. Claro, este es el claro ejemplo de lo importante que es para la sociedad una imagen, porque claramente Angie lleva una peluca, tú no puedes ir a firmar un contrato, una seguranza de vida de tantos millones, porque, porque, o sea, había seguranzas de vida de 150.000 euros, pero es que aún hay más, la persona que estaba firmando o la que se encargaba de firmar con Ana María Páez el contrato de esta, de este seguro de vida, que estamos hablando de seguros de vida de 150.000 euros, repito, le pedía el DNI a esta supuesta Ana Páez, en el DNI la cara era de Ana Páez, pero la que estaba pidiendo el seguro de vida era claramente María Ángeles Molina o Angie, y la cara os aseguro queda completamente distinta, o sea, no tenía nada que ver, y ellos, como yo creo que veían a una mujer con un pedazo de coche y todo, pues pa'lante, o sea, fuerte esto, fuerte. Antes de comenzar con la investigación a María Ángeles Molina o Angie, que efectivamente la policía tenía que investigar a esa mujer porque era muy raro todo lo que estaba pasando, lo que hace la policía es intentar hablar con esta señora Bascuñana que recuerdo que esta señora era la beneficiaria de todos estos seguros de vida y obviamente la policía tenía que ir a hablar con ella porque no era normal. Resulta que a los muslos de la escuadra encuentran la dirección de esta mujer, la encuentran en el trabajo, una señora que al parecer no tenía ni idea pobre de nada, o sea, ella estaba, iba más perdida que el marco de la rosa, o sea, no entendía nada. no sabía que nadie había creado una cuenta con su nombre, o sea, no sabía nada, o sea, ella sabía que no tenía nada de dinero referente a prácticamente un millón de euros, ella no sabía nada. La policía lo que sabía es que alguien había creado una cuenta, una cuenta corriente al nombre y todos, a todos los datos de esta señora Bascuñana. Entonces, esta señora como no sabe nada, la policía lo que le pregunta, señora, usted ha perdido su DNI en algún momento y dice sí. Resulta que la señora Bascuñana había perdido alrededor del 2007, o sea, un año antes de todo esto, perdió su DNI y cree, cree estar bastante segura que lo perdió en una copistería, en un sitio para hacer fotocopias, que estaba por toda la zona alta que os estoy diciendo de Barcelona. Entonces, claro, ahí dicen, bueno, pues igual alguien cogió el DNI de esta señora y ha creado una cuenta a su nombre, pero que ella es ajena a todo esto. La policía antes de hacer cualquier movimiento se esperan porque en este momento ya habían pasado unos cuantos días, llega el momento del funeral de Ana Páez, ya han cogido, ya han hecho la autopsia, ya han cogido todas las muestras que necesitan y es el funeral que también es bastante multitudinario. Ya os conté en el caso Píriz, en el caso de Ricardo Píriz que la policía suele ir casi siempre, cuando hay casos de esto, suele ir a los funerales de las víctimas en forma de paisano, o sea, que no van vestidos de policía porque en los funerales se puede observar muchas cosas, se puede observar quien llora mucho, se puede observar quien no llora nada, se puede observar quien no va, que también es muy importante y todas las cosas la policía pues lo apunta y resulta que a este funeral va Angie, nuestra Angie, nuestra María Ángeles Molina y la policía o sea, ahí la pueden ver y pueden concretar que efectivamente o sea, están seguros que Ana María Paez es la mujer que aparece en la cámara del banco y que todos los de las aseguradoras reconocen como esta tal Ana María Paez entonces ya la policía dice bueno, pues esta persona es bastante, bastante sospechosa. A todo esto, mientras todo esto va pasando, el conserje del edificio de calle Valves si os acordáis llama cada dos partes a la policía diciendo oye, que han llegado más cartas de esta tal Ana Paez o sea, la policía flipa con el volumen de cartas, el volumen de aseguradoras pero no solamente eso, sino créditos de todo, de todo, llegan muchísimas cartas a esta dirección. La cosa es que la policía dice bueno, pues tenemos que hablar con esta mujer al menos hay que pedirle declaración para ver si sabe algo así que la llaman a declarar la llaman a declarar como si ella no fuera culpable de nada simplemente quieren tantear un poquito el terreno y pues Angie se presenta a la comisaría va a hablar con los Mossos de la escuadra y nada, ella va pues eso con su Louis Vuitton su primer Louis Vuitton perdón va bueno ya sabéis ella muy puesta con su coche divina de la muerte y entonces ella cuenta que efectivamente que Ana Páez era su bueno, trabajaba en la empresa donde Angie era jefa como os he comentado antes que se daba muy bien y que Ana le había dicho de quedar pero ese día pues no podía porque tenía que ir a Zaragoza y la cosa es que sí, efectivamente la madre de Angie había muerto y la madre de Angie era de Zaragoza pero es que la madre de Angie había muerto un año atrás y justamente ese día el día 19 fue a buscar Angie las cenizas de su madre cosa que es un poco extraño o sea, hay que decir tienes un año entero para ir a buscar las las cenizas de tu madre tienes que ir el día en el que desaparece una persona huele raro ¿no? pero es que la cosa es que Ana María Páez que fue con su pedazo de Porsche Carrera tenía todos los tickets de los peajes de haber pagado con tarjeta de Barcelona a Zaragoza los tenían todos o sea que esta mujer había ido a Zaragoza estaba claro además incluso la policía se puso en contacto con la funeraria de Zaragoza quien también dijo quien dijo que efectivamente el día 19 Angie estuvo en esta funeraria recogiendo las cenizas de su madre pero la funeraria también le explicó a la policía que este trámite de dar las cenizas en este caso a la hija Angie no fue más de 10 minutos Angie entonces pues cuenta eso lo que os estoy diciendo que ella pues no pudo quedar porque tuvo que ir a Zaragoza y que luego llegó sobre las 9 de la noche 10 y ya como que no era hora para quedar con su amiga incluso le da a la policía un dato y le dice es que cuando llegué a casa estaba todo cerrado y solamente puede ir a comprar unos yogures porque a mi me gusta cenar todas las noches un yogur al open core que el open core es un supermercado que siempre está abierto que por cierto es carísimo y lo que la policía hace unos cálculos o sea hace unos cálculos claros para empezar un porch carrera corre mucho mucho muchísimo y la policía tenía ya un poco fichada los movimientos que iba haciendo Angie y Angie era una mujer que corría mucho 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 con el coche yo también si tengo un porch carrera pues también correría la verdad sinceramente no corráis en la carretera bueno el caso es que si a las 9 de la mañana esto es como un problema de matemáticas si a las 9 de la mañana Angie estaba o al menos ella había entrado a sacar dinero porque las cámaras así lo reflejaban a las 9 de la mañana estaba Angie sacando dinero en Mataró y luego a las 2 del mediodía se tiene constancia de que Angie estaba en Zaragoza recogiendo las tenizas de su madre si a las 2 del mediodía vamos a poner que no que es a las 3 a las 3 del mediodía sale Angie de Zaragoza en menos de 4 horas te plantas en Barcelona porque yo tengo familia en Zaragoza justamente te plantas en Barcelona en 0,3 segundos y más con el coche que tienes y con lo que corres guapi o sea y no vas en 20 minutos porque no quieres me explico entonces la policía tiene clarísimo que Angie llegó antes a Barcelona porque casualmente amiga Angie tenía los tickets del viaje Barcelona a Zaragoza pero no tenía ningún comprobante de Zaragoza a Barcelona para así demostrar que llegué a una hora muy tarde y no pude quedar con Ana María Páez entonces la policía hace dos movimientos más o menos a la vez uno de ellos es pedir una orden judicial para poder registrar la casa de Angie y esto iba a tardar unas horas sino días y mientras tanto iban a hacer otra cosa gracias al novio de la víctima de Ana Páez Carlos ¿os acordáis de Carlos? bueno pues este hombre se comportó súper bueno fue súper valiente porque se vio involucrado en una buena esto puede parecer sencillo pero tiene que ser muy fuerte y más teniendo el dolor de haber perdido a tu mujer o a tu novia en este caso os cuento resulta de que la policía le pide a Carlos que llame a Angie y que le pida una cita diciéndole por favor necesito quedar contigo porque tú eres la última persona la que se supone que había quedado Ana aunque fuera mentira pero necesito que tú me des alguna respuesta por favor vamos a quedar a tomar un café y en este caso iría Carlos microfonado y la policía estaría de soporte escondida por si pasaba cualquier cosa total Carlos llama a Angie y le cuesta mucho convencerla para ir a tomar un café porque ella le daba largas decía Carlos que yo no sé nada de verdad tal no sé qué bueno al final consiguen quedar quedan en el portal de Alangel que es una calle donde está lleno de tiendas en Barcelona cerca de Plaza Cataluña tiendas normales no tiendas de lujo ni mucho menos bueno hay de todo pero no son tiendas un poco más de centro comercial y van a tomar un café y Angie pues dice es que Carlos de verdad que yo no sé nada o sea que a mí me dijo de quedar tu novia pero yo al final no puede quedar porque tenía cosas que hacer y Carlos pues va diciéndole no está como muy muy como con ganas de llorar ¿no? y intenta sacar cosas a Angie pero Angie pues todo el rato tira balones fuera dice que no sabe nada que no sabe nada y en un momento Angie le dice mira Carlos que se me está haciendo tarde a lo que Carlos hace un movimiento magistral y le dice bueno pues que sepas que los muesos de la escuadra han hablado conmigo y tienen imágenes de que el día 19 mi novia sacó dinero pero la que aparece en las cámaras no es mi novia no le dice Carlos no le dice sé que la de las imágenes eres tú pero los dos sabían que la de las imágenes que la de las imágenes era ella era Angie según los policías porque claro los policías estaban viendo desde lejos estaban escuchando y también tenemos el testimonio de Carlos en ese momento Angie se pone de todos los colores blanca amarilla azul y verde luego pálida se queda así y dice bueno Carlos me tengo que ir se levanta se pira coge su porch carrera y empieza a correr como si lo hubiera un mañana y en ese momento la policía dice es el momento o sea es el momento y entonces la paran la paran por la calle la paran por la calle porque no pueden permitir que esta mujer haga algo y destruya algún tipo de prueba o sea es que fuerte este caso o no fuerte este caso o sea es que muy heavy este caso y esto ha pasado aquí en mi ciudad o sea es que living bueno la policía intercepta a Angie Angie no estaba detenida porque todavía no tenían o sea tenían muchas cosas circunstanciales pero no tenían algo concreto contra Angie entonces es que tengo mi perro ahí que está de un agusto bueno en fin lo que hacen es decir Angie nos tienes que acompañar a comisaría a tomarte en declaración otra vez y Angie no parece ponerse nerviosa demasiado solamente dice mirar necesito ir a a mi casa un segundo porque tengo la regla y me tengo que cambiar y la policía dice vale sí vale pero te va a acompañar una mujer una mosa de escuadra a tu casa mientras te cambias lo que sea que te tenga que cambiar claro Angie dice yo creo que Angie dijo me cago en la leche ¿sabes? por el caso es que van a casa de Angie tanto ella como la mosa de escuadra y efectivamente Angie entra al lavabo pero la mosa no deja que Angie cierre la puerta y cuando lleva cinco minutos en casa Angie en el baño a la mosa de escuadra le suena el teléfono y de repente entran en casa de Angie un montón de policías y Angie se queda en plan que narices hacen aquí todos estos mosa de escuadra y le dicen bueno pues es que hemos conseguido una orden de registro la orden de registro que habían pedido horas antes según los policías la casa de Angie era una locura de todo el dinero que había ahí en bolsos zapatos ropa y de todo es más Angie parecía estar bastante tranquila pero es que uno de los Mossos dice hombre yo creo que buena parte de estos bolsos serán de imitación porque habían muchísimos a lo que Angie dice perdona pero no todo lo que hay aquí es auténtico hola o sea dicen que había una barbaridad una auténtica barbaridad o sea pensar que es que hay bolsos muy caros es que muy fuerte o sea que tenían de todo o sea joyas ropa bolsos zapatos de todo de todo de marca estoy hablando de Hermes Gucci me entendéis que no estoy hablando de Verska estoy hablando de cosas muy caras pero quizás lo más llamativo que encuentran en la casa de Angie es en la cocina unos montones pero cuando digo son montones son montones de cartas sin abrir de polizas de seguros muchísimas 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 todas estas cartas la policía tendrá que revisarlas pero es que las mentiras tienen las cartas muy cortas y es que resulta que Angie cometió un error una de las polizas de seguro que contrató Angie a nombre de Ana Páez como siendo ya Ana Páez siempre ponía la dirección de Balmés 308 os acordáis donde llegan todas las cartas después pero resulta que en una sola carta ella se equivocó y puso su propia dirección y esto ya la vinculaba a ella todas las demás cartas todas las cartas que se encontraban eran pues las cartas que se firman cuando tú cuando tú estás firmando este tipo de seguros a ti te dan una carta conforme has firmado y las demás te van llegando por correo y son las que llegaban a la casa al edificio de Balmés 308 después de esto se llevan a Angie y pasan varias cosas se llevan a Angie que no está detenida todavía no está formalmente detenida se la llevan a comisaría donde la tendrán ahí retenida unas cuantas horas mientras pueden hacer un montón de preguntas a lo que la policía se encargará de seguir buscando en casa de Angie y revisan el ordenador el ordenador que tenía Angie en su casa donde encuentran diferentes búsquedas las últimas búsquedas que son bastante significativas habían cosas como cómo dormir a un animal con cloroformo cómo dormir a un animal punto cómo pedir un certificado de defunción cosas un poco extrañas pero es que además había comprado Angie se encontró una factura de cloroformo y también se encontró una botella de cloroformo sin abrir en su casa claro no había en el cuerpo de Ana Páez no se encontró cloroformo no se sabe si el cloroformo al final se diluye o algo pero claro con cloroformo tú puedes dormir a una persona claramente y con eso pudo hacer todo lo que hizo la cosa es que Angie tenía un novio en ese momento tenía un novio que era un empresario de la industria textil bastante solvente con bastante dinero y no vivían juntos pero prácticamente sí y que él claro se entera que se llevan a su novia a la comisaría y se entera de todo el percal y de que está acusada de que igual ha participado en el tema de que hay una mujer que está sin vida me explico o sea que está metida en algo muy chulo a lo que el novio de Angie dice no 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 mi novia no puede haber hecho esto yo tengo plena confianza en mi novia y mi novia nunca haría daño a nadie la cosa es que claro le explican la policía todo lo que lo que tienen y este hombre no se lo cree o sea este hombre va a declarar también dice no no o sea es que Angie es que Angie nunca haría esto de verdad esto no es posible que ella haga estas cosas total vamos a ponernos en la situación de que somos el novio de Angie y que nos enteramos que nuestra pareja ha sido detenida porque se le acusa de participar en el desvivimiento de una mujer en esas condiciones también tan chungas yo lo primero que hago es llegar a mi casa e intentar buscar algún tipo de prueba para comprobar si esto realmente es cierto o no porque como sea cierto o sea se me cae el mundo encima así que este hombre efectivamente hace esto se pone a buscar por toda la casa a ver si encuentra algo que le diga que Angie su pareja ha hecho esto tan malo o no y lo encuentra detrás del váter detrás de la taza del váter donde supuestamente Angie se iba a cambiar la compresa porque tenía la regla encuentra una bolsa donde está el DNI y el pasaporte original de Ana María Páez la víctima y esto le hace darse cuenta que efectivamente su novia tenía mucho que ver en esta historia la policía entonces tiene un montón de pruebas circunstanciales que claramente ponen a Angie en la escena pero todavía les falta concretar si verdaderamente Angie estaba en Barcelona porque si en este momento fueran a juicio la la abogada de Angie o el abogado de Angie muy fácilmente podría decir no, no es que mi cliente estaba en Zaragoza no estaba en Barcelona entonces necesitaban pruebas concluyentes entonces encuentran varias cosas resulta que piden la localización del móvil de Angie el día 19 y resulta que sobre las 7 de la tarde el móvil de Angie se conectó porque le enviaron un mensaje ella no había tocado el móvil pero le enviaron un mensaje y a ti cuando te envían un mensaje el móvil se conecta a la red y la red estaba en Barcelona no estaba cerquísima del loft donde se encontró a Ana Páez se tenía claro que a las 7 de la tarde Angie estaba en Barcelona así que ya no estaba en Zaragoza se la podía ubicar cerca de donde había ocurrido todo y después se encontraron dos cosas más una de ellas fue que se llevó a analizar la peluca que se encontró en la escena donde se encontró a Ana Páez os acordáis la peluca negra que quizás quería simular igual que las botas que se encontraron en la escena que Ana Páez era bueno pues ya sabéis lo que era una chica que hay que pagarle los servicios creo que me entendéis y se lleva a analizar esta peluca y resulta que esta peluca tiene pelo de Angie tiene pelo tiene folículo cuando se encuentra un pelo en una escena de esta índole el pelo puede o no tener folículo el folículo es lo que tenemos dentro de la de donde está enganchado el pelo y si tiene folículo se puede llevar a analizar y efectivamente era pelo de Angie pero es que hay una tercera cosa que se encuentra y es que se encuentra otra búsqueda más en el ordenador de Angie se encuentra una búsqueda una búsqueda de lugares donde van como puedo decir bailarines exóticos masculinos pues eso y busca o sea Angie buscó unos cuantos pero bueno buscó unos cuantos y la policía fue a unos cuantos locales donde supuestamente Angie había buscado la dirección concretamente fue a uno donde entró la policía y la policía preguntó a los bailarines que hacen más cosas los bailarines como podéis imaginar que si conocían a Angie físicamente si conocían a Angie y dos bailarines dijeron que sí que la que la recordaban perfectamente porque esta señora vino buscando unos servicios y el servicio que le pidió fue muy extraño estos dos bailarines que está la declaración filmada bueno por voz de estos dos chicos declarando estos dos chicos declaran que Angie llega a este local este sitio de bailarines exóticos masculinos y que bueno entran a una habitación y Angie lo primero que hace es en plan no me toquéis o sea es lo primero que dice y les dice mirad he hecho una apuesta con una amiga y ella me dice que yo no puedo estar con dos hombres a la vez entonces para demostrarle que esto es en serio quiero que me llenéis estos dos tarritos que ella traía unos dos tarritos estos dos tarritos con vuestro con vuestras secreciones masculinas me los llenáis y me voy y después pago 200 eurozos por eso claro o sea como no olvidarte de algo así es extraño entonces esto cuadraría perfectamente con que resulta que luego a Ana Paez tenía en su cuerpo estas secreciones tanto en la boca como en sus otras partes porque Angie perfectamente luego cuando ella estaba dormida le pondría esto en su boca le taparía la cabeza con una bolsa y como ella estaba dormida luego se despertaría bueno se despertaría no se despertaría porque no tendría oxígeno y tal o sea heavy esto con todo esto que os acabo de contar la policía tenía más que de sobra para detener a Angie aunque ella repetía una y otra vez que ella no tenía nada que ver que ya estaba en Zaragoza que esto no era verdad pero tenían suficientes indicios para comprobar que esto bueno indicios y pruebas porque ya hablábamos de ADN para comprobar que ella efectivamente estuvo en el momento de los hechos aunque en un momento se pensó que incluso Ana aunque incluso en un momento se pensó que Angie pagó porque acabaran con Ana pero finalmente se acaba descubriendo que no que todo lo hizo Angie todo lo gestionó Angie pero esto no es todo meten a Angie en la cárcel donde estará cuatro años de forma preventiva porque resulta que mientras ocurre mientras estaban planeando este caso este juicio aparecen unas personas nuevas en todo esto resulta que aparece la familia del ex marido de Angie diciendo que el ex marido también perdió la vida a manos de Angie y os voy a contar esta pequeña historia porque es súper fuerte cuando Angie era muy jovencita ella conoció a un empresario de mucho dinero en Canarias era un empresario argentino y se casaron se casaron y tuvieron un hijo por cierto no os he dicho que Angie tenía una hija resulta que ella desde siempre empezó a gastar muchísimo dinero pero este hombre dicen que ganaba cinco veces más que lo que ganó una persona normal y a Angie no le era suficiente porque ya tenía un tren de vida de locos y esto al novio bueno al marido este hombre argentino pues no le gustaba porque es que esta mujer no tenía freno pero es que Angie ya comenzó esta relación con mentiras porque ella le dijo al empresario de que ella venía de una familia muy rica a lo que finalmente tuvo que decir que era mentira ella venía de una familia de Zaragoza su padrera es taxista y su madrera va de casa o sea sabes lo que te quiero decir entonces en un principio el matrimonio se vio muy afectado pero al final el marido la perdonó el caso es que Angie seguía tirando muchísimo el dinero gastándose dinero en todo y ella como vivía en ese momento vivía en Canarias muchas veces se iba cogía abuelos a Barcelona y se pegaba unas juergas increíbles en Barcelona donde tenía citas con hombres donde los hombres le pagaban a ella ya sabes y así ya podía seguir gastando más el marido el marido el canario se enteró por fuentes de que esta mujer de que su mujer pues estaba por ahí haciendo de todo con su dinero y bueno que no le era ni siquiera fiel a lo que él quiso finalizar el matrimonio realmente estaba muy mal entonces todavía no habían iniciado los papeles de divorcio cuando Angie se fue a Barcelona una de estas temporadas se fue a Barcelona con su hija en principio iba a ser solamente un fin de semana pero justamente esta vez alargó un poco más la vuelta a Canarias y según la porque ellos tenían asistente y todo según la asistenta Angie llamó por teléfono en unas cuantas ocasiones preguntando por su marido cosa que era bastante extraño porque según la asistenta eso no pasaba bueno resulta que Angie regresa a casa después de haber estado en Barcelona y justamente en un par de días la asistenta no había ido a casa bueno pues resulta que Angie entra por la puerta abre las llaves y se encuentra un montón de vómito en casa o sea imaginaros un montón de vómito en casa su marido tirado en el suelo ya sin vida y se notaba que acababa de salir de la ducha solamente tenía una toalla colocada claro llama a la ambulancia lo sé que pero no había nada que hacer con su marido resulta que su marido había bebido una sustancia que se llama lión fosfato estas sustancias se tienen en cosas de lavar ropa e incluso en raticidas o sea es una sustancia muy tóxica que con muy poco hasta luego y además es muy raro beberlo o tomarlo porque tiene un sabor muy malo entonces dan por hecho la policía que en este caso el marido de Angie lo tomó queriendo además creen que lo tomó queriendo días atrás porque el lión fosfato este este químico tarda días en hacer efecto es en plan que al principio te encuentras como una como una como se dice esto al principio te encuentras como con una gastroenteritis que luego va más y ya te encuentras fatal porque ya tienes un fallo multiorgánico que me confundo con esa palabra y hasta luego maricarmen entonces esto es lo que le pasó que además dicen que si la palmas por tomarte esto es muy malo lo que tienes que sufrir o sea es horrible pero resulta que lo fuerte de esta historia es que Angie estuvo peleando durante más de un año con el seguro de vida de su marido porque el seguro de vida de su marido no contemplaba no contemplaba en su cláusula el autodesvivimiento si tú a ti mismo te desvives no entras en la cláusula y el seguro de vida no te paga y claro los peritos forenses determinaron que este hombre se bebió algo queriendo entonces esta mujer Angie no puedo cobrar un seguro de vida multimillonario no lo puedo cobrar pero aún así heredó el piso bueno una casa gigante en las Canarias y tierras que tenía este hombre en Canarias y coches y todo entonces todo esto lo vendió esta mujer se llevó un montón de pasta y se fue a Barcelona a vivir la vida padre y bueno tener el lujo que estaba teniendo hasta ahora luego probablemente se quedaría sin dinero y le hizo la 13-14 a Napa que es la víctima de esta historia fuerte es la familia del empresario este de Canarias intentó de todas todas demostrar que este hombre también fue una víctima de Angie pero las autoridades no pudieron demostrar que este hombre haya sido envenenado porque lo que decía la familia es que este hombre se tomaba todos los días una píldora de estas de vitaminas y que quizás Angie le metió este liofosfato este químico en una de las capsulitas estas y bueno que al final se lo tomaría y chao pero no lo pueden demostrar total este ruido mi perro rascándose al final el juicio se celebra el 20 de febrero de 2012 y finalmente el veredicto es el 9 de marzo de 2012 y es condenada Angie a 22 años de cárcel este caso lo recurre un montón de veces y finalmente le reducen la condena a 18 años condena que aún sigue cumpliendo en la cárcel de Briantz no sé cuánto va a durar este vídeo pero el tiempo que sea creo que es necesario que yo sé que en Estados Unidos hay casos muy re locos muy turbios muy trambólicos y todo lo que tú quieras pero es que en España tenemos cada cosa o sea cómo eres capaz de hacer todo esto tío y de esa pobre chica que es que según dice la gente esta chica era una chica bonísima que era más que iba a su casa de su casa al trabajo del trabajo a su casa de estar con su familia o sea muy fuerte muy fuerte decirme que lo que pensáis acerca de esto espero que os haya encantado y nos vemos el jueves con un nuevo vídeo ya sabéis que es como vuestra cara chau chau chau